¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es Mamá Cerdita. Y él es Papá Cerdito. ¡Peppa! El camión de bomberos. Mamá Cerdita tiene puesto su traje de bombero. Mami, ¿por qué estás vestida así? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos. Es sólo una excusa para tomar el té y platicar. Bueno, ¿y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás. No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol. También haremos carne asada. Ya están aquí el señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Muu! Venimos a buscar a Papá Cerdito. ¡Acompáñenme! Mami, ¿podemos ir contigo en la estación de bomberos? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Esta es la estación de bomberos de la señora Coneja. ¡Hola, Peppa y George! Vengan a ver el camión de bomberos. ¡Guau! ¡Camión de bomberos! Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Jejeje! ¡Ay! ¿Quieres una taza de té para platicar? ¡Me gusta la idea! ¡Oh! ¡Tienen teléfono! Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ay! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estación de bomberos pronto! ¡Dígame dónde está el fuego! ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? ¡Ah! Es papá cerdito. ¡Ah! Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. ¡Adiós! Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. ¡Yo opino que hay que hacer más fuego! Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. ¡Está sonando el teléfono! ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. ¡Está bien! ¡Hola! ¿Estación de bomberos? ¡Hola, Peppa! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Qué travieso eres, papi! ¡Este teléfono es solo para incendios! ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, quiero hablar con usted. Hola, papá cerdito. Este teléfono debe ser usado solo cuando hay... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! ¡La parrilla de papá cerdito se incendió! ¡Fuego! 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 ¡Mamás al rescate! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sujétense bien! ¡Wii! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Hurra! ¡A un lado, papás! Mamá de Dani, abre la válvula del agua. ¡A la orden, mamá cerdita! El incendio se apagó. ¡Hurra! Gracias por salvarnos, señora coneja. No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. ¡Mamás bombero a su servicio! Y como la señora coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín, todos podemos saltar en los charcos de lodo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta el camión de bomberos! ¡Sobre todo cuando hace charcos de lodo! Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Robbo. Doblaje por Candiani Dubbing Studios. Doblaje por Candiani Dubbing Studios. Gracias.